¿Memphis? ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Memphis! ¡Cielo! ¿Dónde está el bebé? Bueno, amor, lo encontraré. ¿Perdiste al bebé? Tranquila. ¡Memphis! ¡Mami! ¡Mami! ¡Quieto! Ven con mami. Espera, Momo. ¡Mami! ¿Qué tiene sus patitas? Oh, es una gracia que hace. Ya se le pasará. ¡Oh, Mami! ¡Oh, Memphis! ¡Es precioso! ¿Verdad que sí? ¡Ay, qué hermoso! Tengo algo para ti. Abre el piquito. Me encanta cuando haces eso. ¡Buenos días, clase! ¡Buenos días, señorita Viola! Bien. El día de hoy comenzaremos con la lección más importante que aprenderán en la primaria de pingüinos. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Simón? ¿Pescal? ¿No? No. ¿Mombo? Eh, ¿no come nieve amarilla? No, esa no es. No. Es nuestra canción del corazón. Gracias, Gloria. Muy bien, sí. Sin la canción del corazón no seríamos pingüinos, ¿verdad? ¡No! Pero, pingüinitos, no es una lección que yo pueda enseñarles. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien? Díganme. No nos la puede enseñar.